Hermano Jaime Martín se tiene en su reino y el pueblo en su corazón. Y ya siendo adolescente, muchos golpes recibió. Terremotos y accidentes, más de nunca claudicó. Siguió siempre adelante, porque era un hombre de acción. Compartiendo su salento con toda la población. Hermano Jaime Martín, hoy te rendimos honor. A nosotros siempre vives, por ser hombre de valor. Seguiremos tu legado en cada generación. Y a Dios te tiene en su reino y a Chuapa en su corazón.